Allí la preparación justamente de las unidades que lograban desarrollar muy buena potencia e importante velocidad final en un trazado de poco más de mil metros de extensión. En la clasificación ya mostraba su gran capacidad conductiva un jovencito de tan solo 16 años, José Sierra. Después llegaba todo el show con el Paré y los pilotos desfilando en distintos autos antiguos. Allí lo veíamos al Pato Silva, también a Tunjo, Esteban Guerrieri. Bueno, el show se completó también con estas destrezas. Allí un Chevrolet Camaro hasta el momento de la prueba número uno del fin de semana. La bandera verde que se flameaba y allí el comienzo de los 16 participantes dando todo por el todo en búsqueda de la victoria. Eran 20 vueltas de exigencia y ya se perfilaban algunos de los candidatos. Había problemas con el kart de Abraham Calderón. Después era Matías Rossi, lamentablemente, el que iba a desertar con problemas en la cadena. Y allí la gran maniobra de Tatiana Calderón para, después de haber largado en el cuarto puesto, saltar a la punta, dejando atrás a José Sierra. Fue una gran batalla entre ellos. El kart 7 de Oscar Tunjo, lamentablemente, quedaba a un costado del circuito, también con algunos problemas mecánicos. Mientras tanto, Tatiana sacaba a relucir toda su capacidad conductiva demostrada en los últimos años en las categorías de fórmula. Y sobre un jovencito Sierra que también viene del kart y es uno de los más experimentados exponentes que tiene México en este aspecto. Allí vemos cómo se entreveraban varios de los protagonistas. Entre ellos lo veíamos a el Chapulín Díaz. Y allí levantaba el brazo uno de los participantes, el kart del Chava Durán, que también sufría algún inconveniente mecánico. El Chava lo levantaba, observaba el problema y no quedaba muy contento porque se terminaba la carrera prematuramente para él. Otro más, el kart número 2, el de Ricardo Pérez de Lara, se quedaba fuera de carrera. Y allí una intensa batalla, una lucha constante entre los karts de Johnny Checotto. También estaba Toño Pérez en la batalla. Y Santi Urrutia, el piloto uruguayo, que finalmente va a terminar en el tercer escalón. Recta principal, bandera, cuadros, victoria para Tatiana Calderón, José Sierra segundo, Santi Urrutia tercero, Checotto cuarto. Tiempo de escuchar, señores, a los protagonistas de esta prueba. ¿Qué trabajo, Tatiana? Una gran victoria. Y tenés el honor de ser la primera vencedora del Driver Challenge, ¿no? Es muy especial ser la única y la primera. Entonces, no, la verdad me divertí muchísimo y está muy interesante la chicana que hicieron ahí. Y mañana vamos a defender esa primera posición. Aparte fuiste trabajando muy bien y Pepe Sierra al final se te empezó a acercar. Ahí te preocupaste un poco. Sí, empecé a ver cuando le estaba llegando a Memo y se empezaba a mover un poco más de atrás porque estaban más calientes las llantas y, bueno, ahí pude tenerlo detrás. Largaste en primera posición, pero Tatiana te presentó una batalla increíble. Sí, bueno, Tatiana es muy buena pilota, piloto, perdón. Empezaron a fallarme los frenos al principio y, bueno, me quedé sin frenos traseros. Estaba con los de adelante y luego al final logramos acostumbrarnos un poco más a eso y logramos empezar a alcanzarla. Yo creo que nos faltaron unas dos o tres vueltas para poder sobrepasarla, pero bueno, todavía faltó otra carrera y vamos a cambiar el kart por el del penúltimo. Pero pues vamos a ver qué pasa mañana. Santi, con problemas en el kart, pero te recuperaste y empezaste a atacar, ¿eh? Ya estás en el podio. Sí, una lástima lo de la clasificación porque había demostrado ese rápido el día viernes en la tanda. Y, bueno, hoy venimos a la mañana y el auto no andaba, vamos a clasificar y di cinco vueltas, el auto no andaba. Y, bueno, pedí por favor que me cambiaran algo porque tenía el carburador roto y eso. Y, bueno, me los cambiaron y pude remontar, por suerte. Tengo un tercer puesto que, bueno, ahora si no estoy mal informado, creo que es la suma de las dos carreras, el vencedor. Así que mañana voy a tener que clasificar bien y largar a día adelante. Y así terminó la primera competencia con victoria de Tatiana Calderón. José Sierra fue segundo, Urrutia tercero, Chicoto cuarto, Antonio Pérez quinto después, Abraham Calderón. El Pato Silva terminó séptimo, Luis Díaz octavo, noveno Guillermo Rojas y en el décimo puesto Esteban Guerrieri.